Cientos de manifestantes ocupan el Parlamento de Irak. Normalmente, la zona verde de Bagdad, donde se encuentran los edificios gubernamentales y embajadas, está fuertemente protegida. Pero los muros de hormigón y las Fuerzas Armadas no evitaron que los manifestantes allanaran la esplanada, convocados por el clérigo chiíta Moqtada al-Sadar. Estamos aquí como manifestantes en la casa del pueblo. Los políticos no representan al pueblo. Su legitimidad está obsoleta. Terminó. Las protestas revelan la división entre las fuerzas chiítas del país. Los seguidores de al-Sadar están determinados a continuar con la ocupación que empezó el sábado. Fue la segunda vez en una semana que se tomaron la sede. Protestan contra el bloque rival del clérigo, la coalición chiíta Haishat al-Shaabi, apoyada por Irán, que nominó al exministro de Trabajo, Mohamed Shia al-Sudani, para el puesto de primer ministro. La formación de al-Sadar fue la que ganó más escaños en las elecciones del pasado año. Pero los ministros, fieles al clérigo, renunciaron en masa en junio, lo que dio a la oposición más fuerza en el Parlamento. El domingo, el líder chiíta alabó las protestas a través de Twitter, calificándolas de una oportunidad extraordinaria para un cambio esencial del sistema político. Los manifestantes piden nuevas elecciones y el reemplazo de los magistrados de la Corte Suprema. Algunos de los opositores de al-Sadar llaman al diálogo, pero de momento la política iraquí continúa bloqueada tras diez meses sin gobierno electo.